¿En qué semanitas? Ganan un partido, siguen trabajando a fútbol en el mini básquet y aparte en el regalo de la vida, otra vez papá, ¿no? ¿Cómo estás? Así que, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? La verdad que incomparable el fin de semana, bueno, desde el lunes hasta el día de hoy, la bendición más grande es que mi señora nuevamente tuvimos una nena, así que muy feliz, y otra hija, re contenta, así que ¿qué más se puede pedir? Ahora hay que especializarte para el partido del lunes pero ahí sí podemos arrancar la segunda ruta, ganando. 91-80, parecía que se nos quedaba fácil, se cumplió un poquito al final, parece, ¿no? Generalmente, cuando se saca una diferencia abultada de entrada, inconscientemente se relaja el equipo, también hubo mucha rotación, hoy jugaron mucho los chicos, que es importante, porque va a estar sumando el rodaje, que se va a estar fogeando para las categorías formativas, así que, bien, creo que el partido estuvo controlado todo el partido y durante todo el tiempo, y por más que, como vos decís, se lo vinieron un poco al final, yo creo que ya lo habíamos ganado esto bastante. ¿Impostante para seguir soñando, para seguir emparejando la competencia? Así es, la competencia está buena, todo equipo se armaron fuertes, cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que está listo, hay que seguir inaugurando. Una vez más, felicitaciones, Tinto, y a PTK. Bueno, muchas gracias, y como siempre, saludos a mi familia, a mi señora, a mis tres nenas, que siempre me hacen el aguante, a mi familia detrás de Corrientes, a toda la gente, los invito para que vengan, para que vean qué es lo que estamos trabajando también con los chicos, de paso, aprovecho que es el objetivo principal del Club Santa Rosa Vázquez, de la Comisión Directiva del Club y del Municipio de Santa Rosa. Muy bien, más tarde.